Bueno Carlitos, pocos días para lo que es el debut, un entrenamiento que sirve para intentar ultimar detalles, mejorar un poco. Sí, eso mismo, creo que es el primer amistoso que jugamos. Corregir errores que tuvimos hoy, medio sobre la marcha, queda muy poco tiempo. Y bueno, afrontarlo con ganas, con compromiso. Creo que lo principal es que el equipo esté unido para poder sacar todo adelante y que se nos den bien los resultados. Bueno, más allá de estar hace varios tiempos vinculado a Independencia, primera vez con la camiseta de Florida. Sí, sin duda, hace tiempo ya venimos con Independencia, desde joven, desde que Gonza está prácticamente, Gonza López y Hernán, que son los que nos acercaron a nosotros. Y bueno, hoy toca con Florida, es un desafío más, es un campeonato que ya lo jugamos muchas veces del otro lado y es un campeonato muy lindo. Y con la buena organización que hay acá, la cancha tan linda como está, creo que va a ser un muy buen campeonato. ¿Cómo ves el nivel del torneo? Y bueno, es medio una cajita de sorpresas, porque sabemos que Pando es fuerte, porque somos de allá y conocemos a casi todos los que juegan. Pero los restos de los equipos, la verdad, no tengo mucha idea. Así que bueno, nosotros tenemos que enfrentar todos los partidos con la misma fuerza, con las mismas ganas, con el mismo compromiso para sacarlo adelante. ¿Cómo ves el plantel? Porque bueno, está ese tema de a veces no poder entrenar juntos todos los días, algunos están en Montejo, otros en Pando, otros acá, se hace bastante bien. Es verdad, sí, no, a ver, nosotros viajamos todas las semanas, tenemos varios entrenamientos ya, obviamente ellos tienen algunos más, pero bueno, de a poco nos vamos acoplando, creo que el equipo está bien. Y bueno, más que acoplar el nivel futbolístico, creo que tenemos que unirnos como el grupo, meter todos para adelante, meter de ganas y con eso lo vamos a sacar. Vamos a rir. Dale, vamos a rir. Gracias.